¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hey, si me— Look is starting to turn chocolate. MÚSICA ¡MÚSICA! Especial para que omet nein gente. No, señores, no se ha parado. No he parado la grabación. Él simplemente ahí parpadeó. Se congeló. ¡Uy! ¡No! Si te decía algo anoche, no ibas a dormir. Así que lo mejor era decirte hoy en la mañana. Por eso te pregunté ayer a qué hora era tu clase, hasta qué hora comenzaba la segunda. Ya, se acabó el desayuno. ¡Madre, por Dios, hijo! Se dan cuenta tanto drama, con lo grandote que es. Bueno, ahora les cuento cómo nos va en el dentista. Y por aquí está desayunando Miss Megan. Y tengo que ponerte las vitaminas. Wow, that feels like from a horror movie. Try going in. They're just gonna do a work. Estamos aquí en el dentista. Look, you can watch cars. Hi, Mom. We need the signature on this guy, please. In the back? Yes. Okay. Ay, no te dieron rubber ducky. Do you want me to go check? Okay, I'll be back. A ver, enséñanos el rubber ducky. Ahora sí estás completo. Yay. ¿Y qué es lo que hay aquí? Te sacaron dos piecitas. Dos pedacitos, un pedacito de diente. Un pedacito de baby tit. Ajá. Bueno, eso fue todo. Se le había caído un diente de leche y se le habían quedado unas piecitas adentro. Así que ahora sí estamos completos. Listo, ya nos vamos para la casa. Hola. ¿Qué estás haciendo, mi vaina? School. I mean, it's your life, but I have to draw. No. Cool. ¿Te gusta dibujar? Yeah, I do that, actually. I really do. Bueno, mi gente, miren lo que me llegó. Bueno, me llegó hace un par de días, pero no la había abierto. La quería abrir con ustedes. Para que vean qué productos me llegaron este mes de Ipsy. Uh, miren qué carterita más linda. Y viene cargada de goodies. A ver, vamos a ver. Tenemos un Memoir by the Sea. Es un perfume. Vamos a ver si lo abrimos para que vean cómo viene la presentación. Miren, es un spraycito. Es un spraycito. Y... Oh, huele delicioso. Lástima que no lo puedan oler. Huele riquísimo. Huele. Huele. Oh, huele riquísimo. Huele riquísimo. Este es el primer producto. Vamos a ver. Tenemos de Purliss Illumination BB Cream con protección solar 30. Es un humectante e iluminador para pieles normal a seca. A ver qué más tenemos por aquí. Lash Smoothie. Es una máscara de pestañas. ¿Cómo ven? Voy a probarla porque ya la mía se me está acabando y tengo que cambiarla. Esta es de Sugar Rush. Vamos a ver qué más tenemos. Ustedes disculpen el sonido del fondo. Aquí tenemos Sombra. Eyeshadow. Vamos a abrirla para que puedan ver el color. Está súper original. El estuche, el envase. Y miren estos colores. Me mataron con estos colores. Están hermosas las combinaciones. Esta es de L.E.S. Lower East Side. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¡Wow! Primera vez que me llega una mini paleta de este tamaño. Pacífica. 100% Vegan. Glimmer Shimmer. Este es Highlighter and Blush. Vamos a abrirla para enseñárselas. Déjenme ver por dónde se abre. No quiero romper la caja y esta cajita ha venido súper complicada de abrir. creo que no me va a quedar de otra que romperla. There you go. Miren qué lindo. Blush y para difuminar. Y estos son los cinco productos. Ustedes saben, la bolsita viene con cinco productos mensuales más la cosmetiquera. Aquí están las instrucciones de qué fue lo que ellos mandaron. Y aquí les voy a estar enseñando en general qué fue lo que mandaron. La bolsita. El Glimmer Shimmer con el difuminador y el blush. tenemos aquí el iluminador humectante. La sombra de ojos. La máscara de pestañas. Y por último el perfume que me encantó. Así que bueno mi gente eso fue lo que me vino en mi bolsita de Ipsy este mes. Espero que les haya gustado. Nos vemos.